El Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid El Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid El Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid ¡Lo llaman democracia y no lo ve! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carlos vive! ¡La lucha sigue! ¡Carlos vive! ¡La lucha sigue! Entonces yo me fui al final del vagón y saqué mi navaja, pues la apuñalé. ¡Marcí será la tumba del fascismo! ¡Marcí será la tumba del fascismo!